... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas, buenas, buenas! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Juega, juega! ¡Dale Colombia, dale Colombia, dale! ¡No, no, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , , , , , , ,... ,... ,... ,... ,... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.